La República Francesa se sitúa en Europa Occidental. Territorialmente comprende la Francia Metropolitana o Continental y la Francia de Ultramar. Su superficie superior al medio millón de kilómetros la convierten en el país más grande de la Unión Europea. Tiene más de 67 millones de habitantes, de los que casi 65 millones viven en la Francia Metropolitana. Su capital es la ciudad de París. Administrativamente se divide en 13 regiones metropolitanas, 2 regiones de ultramar y 3 colectividades únicas de ultramar, con un total de 101 departamentos. El idioma oficial de Francia es el francés, que fue durante mucho tiempo la principal lengua de la diplomacia internacional. La religión mayoritaria en Francia es el catolicismo, aunque el culto musulmán se incrementa año tras año. No obstante, desde la aprobación en 1905 de la Ley de Separación entre la Iglesia y el Estado, Francia se define como un país laico. Su forma de Estado es la República Presidencialista, al frente de la cual está el presidente de la República, que ejerce el poder ejecutivo con amplias facultades. El primer ministro es el jefe del gobierno y debe contar con la mayoría del parlamento. Su poder político está muy limitado por las prerrogativas presidenciales. Francia es un país altamente desarrollado. Con el euro como moneda oficial, la francesa es la sexta economía mundial. El país es miembro del G7 y alberga a muchas grandes empresas internacionales. Es también el primer destino turístico mundial y líder en diversos sectores industriales y del sector primario. Francia es país fundador de la ONU y uno de los cinco miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. Alberga las sedes del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, ambas en Estrasburgo, y las de la OCDE y la UNESCO en París. También pertenece a la OTAN y mantiene relaciones bilaterales con la mayor parte de los países del mundo a través de una extensa red de embajadas y consulados. España y Francia mantienen relaciones diplomáticas de primer orden. Al máximo nivel, las relaciones están institucionalizadas mediante cumbres bilaterales que tienen lugar regularmente entre las autoridades más representativas y que se celebran alternativamente en los dos países. La lucha contra el terrorismo, la construcción europea, la integración económica de la zona euro y el medio ambiente son solo ejemplos de la intensa cooperación que une a nuestros dos países. Gracias. 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 Gracias.